Yo era la estrella, podía doblar una viga en cualquier ángulo, 30 grados, 32 grados, tú pide, 31, pero no pude seguir viviendo cuando supe para qué eran las mendigas vigas. ¿Qué? Cabinas de suicidio. Bueno, Fry, fue un placer conocerte. Iré a quitarme la vida. Espera, eres el único amigo que tengo. ¿Quieres a un robot como amigo? Sí, desde los seis años. Bueno.